Le va a pegar bonito, va a ser efectivo el tiro libre, 24 y medio en la tarde de calor del campeón del siglo, Periano Lidiu de full 0 a 0, emite a los 30 llegando a cada rincón del país con la emoción, con la definición de la Copa Uruguaya, está saliendo izquierdo, le va pegando largo y frontal buscando a Diego Vecino, hace a salta Coelho con golpe de cabeza, va a saltar Meli, en la mitad de la cancha gana Meli, devuelve a Cristóforo, Cristóforo para el cabeza Sebastián Rodríguez, se va a quedar con ella, lo marca el mudo barrio, derivo para la Almedina, se va quedando con ella la Almedina que engancha sobre el círculo central, va a tocar más atrás para Pereira que sale contra la tribuna de Biali, reacciona Pereira, va a soltar para Luciano Rodríguez que corre contra la banda derecha, y va a ir contra Oliveira, se arranca, se va a quedar con balón dominado, busca derecho de fondo, está atacando Liverpool, va a Luciano, Luciano se lo da para Pereira, le pide a dentro Meli, está saliendo Pereira, ataca a Liverpool, va a sacar el centro, allá va el envío, devuelve Menose como puede con golpe de cabeza, le va a correr el paraguayo Zamudio, arranca Zamudio, sacó el centro, allá va el envío contra el área, y el golpe de cabeza Coelho justo, le va a quedar Luciano, se acomodó contra la banda derecha, va contra Lucas Anandes, tocó, va para Bentancur, perigo, tiró, está gol, 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 de Liverpool, de Liverpool, Bentancur, extraordinaria jugada de Luciano Rodríguez, se hizo un sombrero bárbaro, jugó en el área como en el campito, la soltó atrás para Bentancur, que lo miró a Diamore, que le pegó contra el vertical derecho, atravesó la zar de soleada, y se metió contra el vertical derecho, para hundirse al fondo del arco, para que la locura ahí arriba sea negra y azul, para que se aceleren las pulsaciones en Belvedere, Rubén Bentancur, que quiere enterrar la cuchilla en la historia, que quiere darle un sorbo a la copa, que se quiere emborrachar con la copa uruguaya, Bentancur, Liverpool abre la cuenta, Liverpool quiere darle una trompada a la historia, Rubén Bentancur, después de la extraordinaria maniobra de Luciano Rodríguez, como en el barrio, gambeteó y tocó, le pegó Bentancur contra el vertical derecho, y a los 26 con 50, la tarde es negra y azul, se pone pata para arriba Belvedere, Bentancur, Liverpool 1, Peñarol 0. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y bueno, no voy a decir que me hizo caso Bava, no, pero yo sostenía, tienen que jugar los 2-9, porque son peligrosos, porque juegan bien, porque son querendones, porque son peleadores, una gran jugada de Luciano Rodríguez, pero después una enorme definición, una vez más, de Rubén Bentancur, el hombre que pasó por Peñarol y que vino ahora para tratar de salir campeón. Si soy coherente, dije que el que hacía el primer gol era campeón uruguayo, tengo que decir que Liverpool está muy cerca de ser campeón uruguayo, está jugando bien, aprovechó esta oportunidad, las 3 más claras las tuvo Liverpool, aunque el juego parece dominarlo Peñarol. No se me olviden de lo más importante, del primer centro, un gran centro de Zamudio al segundo palo, con una rosca perfecta y exquisita como para que aparecieran los hombres negros y azules por el costado derecho, excelente, el globo que le hace Luciano Rodríguez a Lucas Hernández, que pagó VIP para poder verlo ahí, al lado del hombre importante, del sombrero, del de la asistencia, la frialdad de Bentancur, para definir, claro, no lo marcaba nadie, parece que todos le hicieron caso a Hernández y todos compraron VIP para ver la definición en el campeón del siglo, Bentancur y la ley del ex, Bentancur y posiblemente el campeonato para Liverpool. La va a buscar Ocampo, se la dio para Siles, atención con esto, le va a tocar hacia atrás, la está buscando Liverpool que la mueve, el tiempo corre, va a venir sobre la banda izquierda, la busca Renzo Machado contra Meroza, se enganchó, se va quedando con esa para mí, hay falta de Meroza y está bien cobrada, hay falta de Meroza y está bien cobrada, ya está el tiempo, lo va a terminar Matonte, lo va a terminar, terminó, terminó Liverpool campeón, terminó, terminó Liverpool campeón, terminó, terminó Liverpool campeón, Liverpool campeón uruguayo acá en el campeón del siglo y es una locura Belvedere y es una locura en dos colores y la copa va a ir al cielo y va a agarrar 8 de octubre, va a ir a ser propio, se va a meter en el paso molino, va a estar ahí en Belvedere, va a chichonear en la vitrina, Liverpool le da una cachetada gigante, Liverpool campeón, Liverpool entierra la cuchilla más importante de su historia, para esos negros que están ahí arriba, que deliran a ese que lo llevó el viejo, a ese que se bancó perder, ese que vino hoy con la ilusión a cuesta de ganar y meterse en la historia y dar un salto enorme de ser campeón uruguayo, de meterse en ese sitial de privilegios que tienen algunos, de venir acá y dar la cara y ganar después del arranque, malo con aquel gol de Abel, lo ganó en Belvedere, vino y dio la cara y la copa va a ir y la copa va a subir el puente del paso molino y se va a meter en la vitrina y va a morir por Julián Laguna y los gritos van a ser una locura total y los negros se van a delirar en una noche larga de Belvedere, Liverpool campeón uruguayo, es copa, es copa, es copa, es copa, es copa, es copa y título, es copa y delirio, es copa y fantasía, es copa y es enterrar la cuchilla en la historia, Liverpool campeón, a ley de juego, el mejor equipo del año, genera esta recifla acá en el campeón del siglo, el que jugó mejor, el que ganó la anual, el que vio la cara, es el primero en dar una vuelta acá en el campeón del siglo, Liverpool campeón, a ley de juego y es un delirio total Belvedere, y es el hincha que vino con el agüero y se bancó 200 malas, y es el viejo que le dijo algún día se nos va a dar y hoy se le da a Liverpool que es campeón uruguayo, dame el himno de Liverpool, dame música, Liverpool viejo y penudo nomás. vieja cuchilla, semillero de virtudes, en su gramella se escuchan los liberpoles, con esta larganza con emoción, grita tu nombre de corazón. vieja cuchilla, semillero de virtudes, Liverpool campeón uruguayo, y palma es un delirio solo y vaba, grita, y los jugadores se remolinan, y la bandera se despliega en el sector visitante, y es la alegría de una noche larga, de una noche que queda marcada a fuego, Dani, Liverpool campeón uruguayo. Queremosnos en la jornada de gloria de un Liverpool que ahora entra en el selecto grupo, creo que son 10 los campeones uruguayos, son 10, los voy a recordar porque valen la pena, obviamente Peñarol Nacional, Defensor Banubio, Progreso, Bellavista Central, allí creo que voy en 6 o 7, y después están Rampla Juniors, el Wanderers y el otro River Plate, creo que son 9 los campeones, y se suma para conformar la lista privilegiada de 10. Primera estrella que se lleva a Liverpool, muy merecida, porque este campeonato lo ganó muy bien, pero además porque viene haciendo las cosas muy bien, ha ganado 5 torneos cortos en los últimos tiempos, y ha ganado este campeonato, yo diría que después que agarró, después de un mal comienzo y agarró el fútbol, ha sido por lejos y por muerte el mejor equipo, y hoy ganó con autoridad, ganó muy bien, muy bien ganó, fue superior hoy acá, en la cancha de Peñarol, y a pesar de las 30 y pico mil personas, que ya se desaparecieron en 5 minutos prácticamente casi todas, ya no queda nadie, solamente lo de Liverpool, y tiene que dar la vuelta olímpica, por más que haya solamente la gente de Liverpool en un ángulo, la tiene que dar, porque es un ritual histórico inventado por los uruguayos, la tiene que dar, salve a Liverpool, merecido, justo, legítimo, claro campeón. Te escucho abajo, mientras se va armando todo lo que va a hacer, la escenografía para entregar la copa que va a ir al cielo, en esta noche del campeón del siglo, donde Liverpool se queda con el título de campeón uruguayo. Y hay que recordar que un sábado, 16 de diciembre, allá por las 21 horas, el campeón del siglo tuvo su primer campeón uruguayo en un juego disputado aquí, y que no fue Peñarol, fue el equipo de Liverpool, con una hidalguía tremenda, más allá de lo futbolístico, de lo viejo y conocido, que viene en este último tiempo de Belvedere, que ya parece ser moneda corriente, con todo lo que sucede en estos últimos años, y claro, hablábamos en este último tiempo de lo que le faltaba a Liverpool, que era lo que le faltaba, y concretarse como campeón uruguayo, coronarse como campeón uruguayo, y lo consigue en un año que no me quiero olvidar de muchas cosas, porque seguramente en esos abrazos de Jorge Bava, con sus jugadores, con su presidente, que decía Eduardo, yo no sé si anda por ahí o no, Palma seguramente puede andar, con algunos directivos, con la gente del cuerpo técnico, que ande también por ese lado. No quiero dejar de pensar, porque claro, en los momentos buenos muchas veces recordamos lo malo, y capaz que lo bueno después se termina aún amplificando mucho más. Aquel apertura mal jugado, en el que no se pudo conseguir los puntos necesarios, aquella Copa Libertadores, que con titulares y suplentes mezclados, marcaba algún camino interesante, aquellos rumores en que en un momento se empezó a recorrer en Belvedere, en que Bava no sigue, en que Bava ya no va a ser el entrenador de Liverpool, y cada tanto, muy cada tanto, como es Palma en su parecer, y en su día a día, parecía, y decía, la confianza en el entrenador continúa, y esa confianza continuó, y aquellos 11 puntos que le había sacado Peñarol a Liverpool, en aquel torneo apertura, de a poco se fueron achicando, y ya en el intermedio le descontaba 5 o 6 puntos, y ya después en el clausura, cuando parecía que nadie lo quería ganar, cuando perdía uno tras otro, y cuando Peñarol en algún momento, muchos decíamos, ya está todo liquidado, Peñarol se va a quedar con la anual y con el clausura, finalmente se pudo quedar apenas solo con el clausura, y claro, se olvidó, y no pudo, mejor dicho, quedarse con lo más importante, que fue la tabla anual, y esa ventaja deportiva, ventaja que Liverpool no supo aprovechar, y algún dirigente, nos dijo aquí al aire, desde allá de Belvedere, recuerdo a Leisa decir, fue un golpe muy importante, pero fue un golpe de realidad, un golpe de saber que era lo que sucedía, ese golpe, hizo de que este Liverpool, en el ida y vuelta a ganar a los 6 puntos, lo hizo por 3 goles de diferencia, pero créanme, que podía haber sido mucho más, rompió la historia Liverpool, para Liverpool, para el campeón del siglo, y también para Peñarol, el negro de la cuchilla, campeón uruguayo. Liverpool, adelante. todos, adelante. ¡Suscríbete al canal!